Se ha referido a la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades, que debe ser a los 90 días, pero no se precisa a partir de qué fecha corre ese plazo. Una nueva intervención en el asambleísta por Pichincha por la revolución ciudadana Franklin Samaniego. A todos quienes no solo nos escuchan por los medios de comunicación, por la radio de la Asamblea Nacional, sino a todos quienes tienen esperanza en que tratemos de este tema con la seriedad del caso. No voy a repetir los temas que se han planteado. Sin duda alguna, quiero iniciar mi intervención desde una premisa. Con este proyecto nos están haciendo que nos enfoquemos en instrumentos de política fiscal, de política monetaria. Esto es, nos están cambiando las prioridades. Se pone a los instrumentos por delante de los objetivos. Y me parece esto sustancial, porque el pueblo ecuatoriano lo que quiere es que debatamos exactamente las propuestas y soluciones para lo que está sucediendo en el país. Y hay cinco temas que yo he querido compartir el día de hoy. El primero, la ausencia de crecimiento económico. El segundo, el problema del trabajo y las fuentes de empleo. El tercero, la deuda pública, que es un tema que tenemos que analizarla, no como se plantea aquí. Yo creo que es fundamental hacerlo con responsabilidad de lo que ha sucedido en estos dos años y medio aproximadamente. Y la pobreza creciente en el Ecuador. Sin duda alguna, cuando hemos advertido aquí en la Asamblea Nacional de manera coherente y contundente la construcción de una crisis económica. ¿Y por qué digo la construcción de una crisis económica? En este pleno hemos alertado y rechazado la cortina de humo diseñada para imponer medidas antipopulares. En este pleno hemos advertido la sujeción de la soberanía nacional a los más oscuros intereses del neoliberalismo transnacional. Debemos advertir también lo que sucedió en el año 2018, que la ley económica urgente denominada fomento productivo nos decían que generaba las condiciones para poder resolver algunos temas de los que hemos señalado. Sin duda alguna, lo que ha hecho es profundizar y agudizar esa crisis, esa crisis inducida. Frente a esto, nos decían que en el relato oficial que la solución era la condonación de deudas, que con eso se iba a generar empleo. Cuestión que sin duda alguna lo que ha hecho es develar lo que el Estado, lo que el gobierno ha querido implantar. Despedir a 64 mil servidores públicos hasta la fecha. Eso fue producto de esta ley económico urgente. Quiero enfocarme en dos elementos sustanciales a mi criterio. El primero, la inconstitucionalidad y hemos avizorado, queremos señalar, cuatro temas sustanciales que vician este proyecto. Primero, la tramitación de la ley tiene un vicio inconstitucional por la forma, como ya se ha señalado aquí, que anula todo el cuerpo normativo, pues el artículo 136 de la Constitución del Ecuador claramente señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la suficiente exposición de motivos. El articulado que se exponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían y se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se podrá tramitar. Esta ley que hemos denominado ley de la pobreza reforma 22 cuerpos legales, no todos sobre la misma materia. Va desde reformas tributarias hasta reformas a la ley orgánica de educación superior promoviendo algo que queremos resaltar también nuevamente, maestrías de garaje. Pasando por reformas sobre licencias de operación, es decir, abiertamente no trata sobre una sola materia. La segunda, que también me parece sumamente importante, se produce en las reformas del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde se pretende eliminar la sujeción de la planificación y las finanzas públicas al Plan Nacional de Desarrollo establecido en el artículo 280 y 293 de la Constitución y sujetar la planificación y las finanzas públicas a esta ley de la pobreza. La tercera inconstitucionalidad se genera cuando se pretende separar la política monetaria de la política financiera en el rol del Banco Central, cuando en el artículo 303 de la Constitución claramente señala en forma expresa la formulación de política monetaria crediticia cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central cuando se pretende generar que mediante un reglamento se genere el acceso y se determine los casos de conflicto de intereses para ingresar a trabajar en el Banco Central, restricción que debe tener reserva de ley por mandato constitucional establecida en el artículo 132 de la Constitución además el eliminar el rol de la decisión política del Ejecutivo sobre la política monetaria y política financiera significa reducir la decisión política y democrática de la política monetaria y financiera reservando esa discusión a los espacios de poder económico y la cuarta que también me parece sumamente importante se produce en la ley de telecomunicaciones pues el mandato constitucional del artículo 17 numeral tercero de la Constitución establece respecto al derecho a la comunicación en forma expresa lo siguiente no se permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirectos de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias sin embargo pese a la disposición constitucional se pretende flexibilizar la carga impositiva a la existencia de concentración de mercado en el caso de las telecomunicaciones haciendo que la tasa vigente que graba de cero hasta el máximo de nueve por ciento de las ganancias brutas de las operadoras se grabe de cero al cuatro punto cinco por ciento es decir se reduce en un cincuenta por ciento además se entrega la posibilidad de reducir hasta un ochenta por ciento las obligaciones con ejecución del proyecto aquellas disposiciones además de vulnerar el artículo diecisiete número tres de la constitución constituyen una vulneración al principio de progresividad en derechos establecidos en el artículo once número ocho de la constitución en definitiva la regresividad de las disposiciones le convierte en inconstitucional esto en la parte del bloque de constitucionalidad el día de ayer tuve la posibilidad de conversar con varias personas que representan al sistema cooperativo nacional y principalmente con los compañeros de la federación nacional de cooperativas y de la confederación nacional de barrios del ecuador y quiero leer textualmente tres observaciones sustanciales que me parecen importantes tenemos que conocerles ellos señalan que las reformas propuestas que son parte del proyecto económico urgente contradicen lo determinado en el artículo dos setenta y seis de la constitución numeral segundo pues al respecto las reformas no generan trabajo digno y rentable y estable de aprobarse este proyecto de ley pone en riesgo de cierre inmediato de más de doscientas cooperativas de vivienda que a su vez son fuente de empleo cierra toda posibilidad que las cooperativas de vivienda emprendan proyectos y participen en la producción de vivienda de interés social por lo que tampoco es solidario es excluyente por cuanto en el caso de las cajas y bancos comunales y cajas de ahorro les excluye de la posibilidad de participar en la política pública utilizando recursos destinados a microcrédito por parte del CONAFIS fondos de cooperación de donaciones pues se limita la captación de fondos de terceros entre otros asimismo señalan que se refuerzan las facultades de la superintendencia y pone en indefensión a las organizaciones de la economía popular y solidaria y ellos avizoran que en corto tiempo de vida la superintendencia ha liquidado dos mil cooperativas de vivienda y más de quinientas de ahorro y crédito y al finalizar en relación al primer elemento que yo señalaba que eran los cinco puntos importantes que deberíamos preocuparnos ellos señalan que para erradicar la pobreza se necesita que las organizaciones de economía popular y solidaria reciban incentivos para producir bienes y servicios el microcrédito para producción está al veinticinco por ciento mientras que el crédito de consumo está al catorce por ciento las reformas no corrigen este problema que tienen los pequeños productores y que se concentra en el control y sanción y su liquidación para finalizar quiero señalar que el contenido de este proyecto lo que hace es cargar la problemática y todos los efectos negativos a la gente ¿quién es el asesor del gobierno? lamentablemente no es el pueblo ecuatoriano es el Fondo Monetario Internacional y estamos regresando a los ochenta y a los noventa en donde tras la firma de las cartas con el Fondo Monetario Internacional venían las bombas lacrimógenas y venían las botas eso está sucediendo nuevamente en el país hoy tenemos compañeros perseguidos hoy teníamos compañeros encarcelados porque se han atrevido a alzar su voz en contra de este gobierno asimismo quiero señalar compañeros y compañeras que en virtud de todo lo que hemos mencionado en definitiva por los vicios de inconstitucionalidad por todo lo que se ha señalado aquí porque el sector de la economía popular y solidaria va a ser destrozado y triturado es eminentemente la conclusión a la que debemos que llegar es que este proyecto tiene una naturaleza eminentemente neoliberal y que lo que va a hacer es poder poner en marcha esta carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por lo expuesto en virtud de la gobernabilidad que tiene que tener este país para que esta tensa calma no se rompa este proyecto debe ser archivado muchísimas gracias compañeros y compañeras tiene la palabra el asambleísta Fafo Gavir